Premio Estatal del Deporte Ciudad de México 2023. Categoría Fomento al Deporte. Elizabeth Martínez Flores. El ajedrez es un deporte poco convencional, sin embargo tiene muchísimas ventajas a todas las edades, porque ayuda no solamente a pensar de mejor manera, tener una planeación estratégica, ayuda también en el control de las emociones y entonces parte del objetivo que nosotros tenemos es hacer llegar todas estas ventajas a la Ciudad de México, a quienes desconocen el ajedrez, que está al alcance de todos y que los beneficios que van a obtener van a ser realmente grandiosos. El tener ahora este reconocimiento en el ámbito del deporte me hace sentir muy bien, muy satisfecha. Es un orgullo y un honor haberlo recibido, sobre todo porque lo considero un reconocimiento a la labor que hemos estado desempeñando, sobre todo en el último año, y también es un mensaje para decir que el esfuerzo que estamos haciendo constantemente ha valido la pena. Mi hijo es ajedrecista, campeón nacional, ha obtenido premios muy importantes a nivel internacional, y en este camino por apoyarlo, pues me metí al ajedrez, a aprender, cuando se presentó la oportunidad de ir más allá, de tener un centro de desarrollo, y qué mejor lugar que en el Comité Olímpico Mexicano, pues no lo pensé dos veces, porque por primera vez en el mundo se tuviera un centro de desarrollo de ajedrez dentro de instalaciones como tal olímpicas, entonces no solamente se iba a haber beneficiado mi hijo, sino otras personas de la Ciudad de México que tengan la oportunidad de practicar este ajedrez, sobre todo a nivel profesional. Pensamos que vamos por muy buen camino, porque jamás se había recibido este tipo de formación tan constante en aquellas personas que estamos detectando como los principales talentos en la Ciudad de México que hay que impulsar. Soy Elizabeth Martínez Flores, gané el Premio Estatal del Deporte 2023.